Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decir que tus ojos me quieren, llame en tu mirada, donde tu vispe el tiempo Ay, dame el guapo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo Tengo que decirte, no voy a mentirte, algo me hiciste, que no entiendo